Bueno, hoy nos encontramos aquí en la EP número 1, donde hay mucha actividad. Silvana, César, nos van a contar de qué se trata y qué es lo que están compartiendo en realidad los alumnos. Bueno, hoy estamos aquí en una nueva jornada de ATR, Escuela de Verano. La propuesta de hoy es un espectáculo de Nico Damonte con un show de magia, un espectáculo de magia que viene a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través de la Secretaría del Ministerio de Cultura de la provincia de Buenos Aires, en coordinación con la Dirección de Cultura de Salto, acercan esta propuesta para garantizar el acceso una vez más a tantos chicos y chicas que participan de las escuelas ATR. Bueno, la verdad que vimos a los chicos súper contentos y emocionados con el show de Nico, ¿no? Sí, viste, estábamos tristes por la semana que nos está tocando, que no pueden ir a la pileta y disfrutar del náutico, pero esta propuesta fue muy motivadora y de hecho vos viste la cantidad de chicos que hay, así que así mismo siguen viniendo porque en las sedes tienen un proyecto que están llevando a cabo y lo están disfrutando. Nosotros esperamos la pileta, pero ellos la verdad que disfrutan todos los días, llueva o no llueva y eso es lo importante. La verdad que los felicitamos porque los chicos que estén dentro de la escuela siempre es una buena opción. Siempre es bueno, es el mejor espacio de socialización, de contención, de un montón de cosas y acercándonos a la recreación, al arte y a las actividades de expresiones artísticas y culturales, creemos y estamos convencidos de eso que todos nos sentimos un poco mejor persona después de atravesar este tipo de experiencias. No, gracias a ustedes. Ah, ahora sí, me gustó más, me gustó más, me gustó más, me gustó más. Bueno, mi nombre es Nico Lamontzi y lo que vamos a hacer acá hoy es magia. ¿Alguien hizo magia acá alguna vez? No, sí, sí, acá me dicen que sí. ¿Alguien vio magia alguna vez? Sí, sí. Bien, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué se necesita para hacer magia? ¿Alguien sabe? Ay, no, pará porque me da impresión, ya te lastimaste el pie. ¡No, el dedo! Acomódatelo, por favor. Muy bien. Bueno, una pregunta, ¿sabe lo que se necesita o no? La mano, cualquier cosa. Saber lo que hacés. Bien, pero hay un elemento, hay un elemento muy importante que usamos los magos, que son la varita mágica. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? ¿Ustedes saben cómo es una varita mágica? ¿Sí? Sí, porque yo traje algo así, pero no sé si ustedes están de acuerdo que puede ser esto. ¿Qué le falta? La cosita roja, es como una mezcla de Mickey Mouse esto. ¿O no? ¿Es como la voz de... ¡Uchorus! Una estrella, no, pero esa es la de la Hada Madrina. Esta no lleva estrella. La cosita Blanc, muy bien, sí. Blanco, ¿tenés razón? ¿Cómo es tu nombre? ¡Leonel! ¡Ay, me encanta que Leonel hace voces! ¡Qué divertido esto, Leonel! ¡Algo así! ¡Sí, pero no! ¿Cómo es sí, pero no? Bastarito, captame esto. ¡Sí, pero no! ¿Cómo es? ¡Sí! ¡Sí! Pero claro, ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo me dijiste? ¡Leonel, tenés razón! Blanco con negro, me estás diciendo. Pero hubiésemos arrancado por ahí. ¡Levante la mano quién está de acuerdo que es blanco con negro! Ahí está, pero claro, si arrancamos por ahí, iba a ser todo mucho más fácil. ¡Así! No. No. No, no, está bien. Indícame desde ahí, por favor. Sí. Claro, escúchame. Lo que vos me querés decir es que las puntas son de un color y el medio de otro, ¿no? Así intercalado, tipo cebra. A ver, ¿están de acuerdo? Levanten la mano. Bien. Hay alguien que no levantó la mano, capaz que no está tan de acuerdo, pero espero que sí. ¿Así? No. Sí, no. No, no, tienen razón. Al revés, pero mirá, esto se soluciona muy fácil. Al revés, me dijeron. Así, mirá. Así, mirá. Hasta te entendí.